Don Pedro Balota, ¿cómo le va? ¿Cómo anda tanto tiempo? Abelita, ¿cómo está? Antes que nada, felicidades por el excelente campeonato y el ascenso a la primera, ¿verdad? Vamos a vernos ahí, vamos a ver cómo está tu corazoncito en ese tiempo. Eñe, calma que don Pedro Balota, ya me llamaste, vi dos, vi dos llamadas, vi dos llamadas perdidas, vi dos llamadas perdidas. Bueno, esperá un poco, yo ya sé para qué me llamaste, así que animate a hacerme la pregunta al aire. Vayan que no jugarán revés ustedes ahora, ¿eh? Yo dije, este me está llamando para preguntar por quién voy a hinchar, si por Villarrica o por Olimpia cuando llegue el momento. Y cuando llegue el momento te vas a enterar, Pedro Balota. Bueno, don Pedro, me quedan cinco, no, tres minutitos me quedan y la pregunta voy directa. ¿Con esta crisis política que hay en Bolivia, va a afectar a Paraguay, va a subir el precio del gas, de las garrafas? No, 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 no se habla de subir el precio de ninguna manera. Sí es un problema que tenemos que resolverlo. Vamos a buscar otros proveedores en tanto no podamos resolverlo de Bolivia. Porque hay camiones parados que no pueden salir de Bolivia con productos y sin productos. A raíz de esto estamos más o menos unos 15 días parados en la provisión. Por el momento hay productos para atender el mercado, no hay variación de precios, no hay nada que se le parezca a eso. Pero la idea es tratar de resolverlo o con las nuevas autoridades que todavía no sabemos cómo van a ir constituyéndose o de lo contrario buscar productos en la Argentina. Bueno, pero por el momento stock garantizado y no va a haber suba del precio del gas. Así mismo, así mismo. ¿Se sabe qué stock tenemos a nivel país, don Pedro? En este momento no estoy teniendo, pero eso lo vamos a ir monitoreando día a día. ¿Usted sabría decirme si es que Petropar tiene también suficiente en este momento? Tengo entendido que Petropar está con problemas de productos. O sea, de faltante, dice usted. De faltante, sí. Enseguida ya le vamos a llamar a doña Patricia Zamudio para enterarnos. Un abrazo, don Pedro. Le voy a invitar un cafecito mayo. Hacemos un charlemo y le voy a contar por quién voy a alentar cuando jueguen Olimpia y Guairá, señor Balota. No, eso es una especulación. No puedo decir. De mercado. No puedo decir. Siga a sufrir. No puedo decir. Lucho Ortega le diría siga sufriendo. Así que sufra, no me guste. Pero qué bárbaro. Eso no cuenta, ¿eh? ¿No cuenta? Un abrazo grande. Los de Rista no cuentan. No, 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 no. No me pongan problema a esta hora, don Pedro. Que tenga una buena jornada. Gracias por atendernos. Igualmente para vos. Chao, chao.